A su llegada a la ciudad bonita, el técnico santandereano manifestó que su primer objetivo era clasificar al Atlético Bucaramanga a la fase semifinal del torneo rentado. El Piripi cumplió, pero también en su presentación dijo que era un estratega ganador al que le gustaba colgarse medallas y levantar trofeos. Por eso ya empezó a trabajar por ese sueño de estar en la final del fútbol profesional colombiano. Pienso que este objetivo lo trabajamos desde el primer día. Yo cuando llegué les dije a los jugadores que pensaran como si ellos mismos fueran su propia empresa y que empezaran a construir un proyecto. Y ese proyecto tenía que dar objetivos y esas metas podían ser realizables porque había espacio y cuando empezamos a ganar ellos se van haciendo fuertes. Nuestra localía pues nos ayudó mucho. Con 27 goles a favor, Bucaramanga es el cuarto equipo que más anota en Colombia. Sin embargo, de los ocho clasificados a los cuadrangulares, es el que más ha recibido en el actual torneo, con una negativa y preocupante estadística de 25 anotaciones. Por eso el cuerpo técnico Leopardo deberá trabajar en sus falencias defensivas y ponerle cerrojo al arco del portero Juan Camilo Chaverra. Y hemos llegado hasta la última estancia, que nos escapó esta clasificación en la casa en dos partidos, pero como le digo, algún día tenía que suceder algo a favor de nosotros, que la pelota entre y no entre en nuestro campo, porque esa pelota que pegó en el palo fue difícil. Entonces, solamente esperar hoy, recuperar el equipo y preparar este grupo para este cuadrangular. El camino de Atlético Bucaramanga en los cuadrangulares iniciará este domingo cuando visite a Millonarios el mejor equipo del torneo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.